Nos encontramos en el Hotel Elba en Estepona, muy cerquita también del municipio de Marbella. Y hoy se elige como escenario ya la segunda edición de esta bonita gala que el año pasado tuvo un gran éxito y una gran repercusión también para todos los medios de comunicación. Vamos a saludar al señor Giancarlo, que es el director de este hotel y felicitarlo también por la colaboración que hace con esas cosas tan bonitas de ayudar a los demás. Buenas tardes, Giancarlo. Hola, buenas tardes Elena, bienvenida y muchísimas gracias por acudir una vez más. El año pasado fue un éxito, nos encantó la natación sintonizada que se hizo, las actuaciones que estuvisteis de todo tipo, flamenco, bueno de todo. Tuve una gran repercusión, por eso este año se ha vuelto a elegir el escenario el Hotel Elba. Correcto, bueno es una gala que queremos hacerla todos los años. Empezamos el año pasado, fue la primera gala y ya estamos en el segundo año. Y vamos por la tercera, por la cuarta y por la quinta. Y además mejorándonos cada año y superándonos cada año. Bueno, pues en esta segunda edición han venido personas a ayudar también y a participar en esta segunda edición y la presidenta por supuesto, que también está aquí con nosotros y me gustaría que hiciera los honores, Giancarlo, que es un gran director que lleva, bueno, mucha profesionalidad en estos temas y me gustaría que tú mismo fuera que diera los honores de presentárnoslo. Te voy a presentar a la presidenta de la Fundación SOS, Día Mundial de la Infancia, Cristina Muñoz. Cristina Muñoz, encantada de volverte a saludar. Buenas noches Elena, muchas gracias por venir otra vez y acompañarnos, muy bien. ¿Quieres hacer un balance del año pasado, así un resumen muy breve para recordar esos momentos? Pues mira, fue el año pasado, ya lo vivisteis, fue una gala, la primera gala que hicimos aquí, dentro del convenio que tenemos con la cadena hotelera Elba. Nos quedamos muy contentos porque gracias a la cadena recaudamos dinero para becar a 33 niños en África, en una guardería que nosotros mantenemos en Senegal. ¿Cuánto dinero se recaudó? 7.500 euros. Y con ese dinero se becaron 33 niños, o sea que con dinero se pueden hacer cosas, te quiero decir, si va directo. Este año, en la segunda edición, pues bueno, consideramos que también había que ayudar un poco en España porque lo estamos pasando muy mal, todo el mundo, y entonces pensamos que la segunda gala sería bueno ayudar al comedor social Emaus de Estepona y entonces gran parte de la recaudación, aparte de una parte que irá lógicamente a nuestros proyectos en Senegal, porque no podemos abandonar a nuestros niños tampoco, pues irá a parar al comedor social para ayudar en todo lo que podamos, o sea que esperamos que recaudar mucho para echar una mano cuanto más mejor. En eso estamos, querida Presidenta. Una gran noticia, fíjate que se queda aquí en Estepona, ¿no? Que es verdad que muchas personas lo están pasando mal y que bueno, pues esto de verdad me causa una alegría muy grande que se queda aquí en Estepona para ayudar a esos niños. Bueno, Giancarlo, ¿quieres preguntarle algo más a la Presidenta? No, pues nada, mira, ya voy a aprovechar para darle las gracias por la magnífica colaboración que hemos tenido en los últimos años, no solamente en este hotel, y en otros hoteles, y esperamos hacer nuevas acciones y poner nuevos proyectos en marcha. Esperamos que dure mucho. Y yo también quiero aprovechar, ya que estoy aquí, para dar las gracias a los magníficos presentadores que tenemos a nuestro lado, que son Elsa, que ha venido de Barcelona, Elsa Anca y Alonso, que como sabéis todos vive aquí en Estepona, o sea que es un chico de la casa, como digo yo, y a los maravillosos artistas también que han venido, como son Sara Vega, como son Daniel Casares y otros muchos a actuar, las flamenquitas que vendrán, las cometas motorbike, y muchísimos colaboradores, o sea que bueno, dentro de todo el pueblo de Estepona, las empresas se han solidarizado con el tema y gracias a ellos podremos tener una gala pues muy bonita, yo creo. Bueno, qué bien, incluso mira a Sahara, que me la han contado por ahí por los pasillos del vestuario, que se vaya a arreglar, que está de gira también, bueno, en muchos países que ella actúa, y que bueno, también que he estado hoy aquí, nos da mucha alegría de ver también a los amigos que han colaborado. Además, es la madrina del evento, Sara Vega es la madrina del evento, sí. Estupendo, bueno, hablamos con los presentadores también. Venga, además tenemos unos presentadores de lujo, de lujo, de lujo, este es un hotel sin costar y darán lujo, pues presentadores de lujo. De verdad que sí, bueno, nos alegra mucho saludaros, ¿qué tal, cómo estáis? Nada, que un beso muy fuerte a todos, que lo importante es lo que han dicho ellos, por mi parte, Alonso habla por él, pero seguro que coincidimos en algunas cosas, lo importante es hacer estas acciones, ellos hacen un trabajo maravilloso y la importancia de la gente que asista y se sienta solidaria, gracias de antemano. Y nada, ya está, esto por mi parte. Exactamente, y además, que todo el mundo tenga en cuenta que este tipo de cosas hay que hacerlas mucho, porque es una buena oportunidad de ayudar, pero además ayudar divirtiéndose, porque la gala de esta noche va a ser absolutamente fantástica. Ya está. Bueno, yo sé que en esta, bueno, ahí ha llegado también, bueno, yo quiero que sea Giancarlo quien nos presente. El grupo es que tenemos grandes invitados esta noche, grandes, grandes celebridades que nos acompañan en esta noche solidaria. Pues ahora, pues mira, maravillosa, estupenda Lola Marcelli. Bueno, Lola Marcelli, buenas tardes y de verdad felicidades a todos, ¿no?, por esa labor que hacéis, vuestra vida profesional también, que es muy intensa, y bueno, pues dar también paso aquí, a venir a Estepona y presentar y hacer cosas bonitas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, encantada de acompañar, sobre todo, a los anfitriones, que son ellos dos, y al resto del equipo que ha hecho posible esta gala. Y bueno, pues intentando simplemente recabar un poco la atención de la gente, de los momentos que estamos pasando, si se puede echar una mano, indudablemente, súper a gusto, y en compañía de gente estupenda, realmente. Yo me estoy dando cuenta de que, mira que yo siempre me he sentido alto, pero entre Elsa y Lola me siento pequeñito, ¿no? O sea, de repente voy a tener que presentar de puntilla. Si tú te sientes pequeñito, imagínate yo. Imagínate los dos, imagínate los dos. Y más pequeño todavía que me siento. Pero bueno, sí, ellas que ya son grandes. Pero ¿cómo te dejo? Adelantarme algo. ¿Cómo tenéis el verano? ¿Qué vais a hacer este verano? ¿Os vamos a ver por aquí, por la costa, o tenéis giras fuera? Eso, pregúntaselo a ellas, porque yo vivo aquí y estoy aquí, o sea que... Hombre, los tiempos son malitos para todos, la verdad. Entonces, bueno, pocas vacaciones, algo de playa, y ojalá fuera por aquí, por el sur, que es maravilloso, y siempre recibís con los brazos abiertos. Ellas, tú, yo te los voy pasando. Es que yo tengo mucha suerte, porque yo me he criado en Málaga, entonces, claro, tengo mi casa aquí y estoy deseando tener unos días un poco más largos, una semana, diez días para... Y además yo, si me lo permites, invito a toda la gente de Marbella, de Estepona y de la zona a visitar a la madre de Lola, que hace una porra en Tequerana, que es una maravilla, es una maravilla. Sí, 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 es una cosa... Mi madre te va a matar, sí. Sí, aquí las cosas de Málaga son divinas, vamos. Bueno, vamos a hablar con la presidenta ya para finalizar. ¿Cuántos invitados se espera hoy? Y, bueno, dinos sobre este día, ¿no? La segunda edición. Bueno, yo he invitados exactamente, eso casi te lo podría contestar. 150 personas. Si quieres recaudar, ¿cuántos? 150 confirmados, pero bueno, esperamos llegar hasta 180. Recaudación, pues estamos hablando entre 8.000 y 9.000 euros, porque tenemos también dos rifas importantes y también dependerá de lo que recaudamos en la rifa. Pero bueno, yo creo que recaudaremos suficiente como para echar una manita por lo menos, que es lo más importante, y ayudar un poco a este comedor social también. Todo, enhorabuena, felicidades, y que, bueno, pues que se recaude mucho para poder cubrir muchas cositas. Gracias. Gracias, Elena, como siempre.